De injusta catalogó la detención de su esposa al expresidente de Honduras, Porfirio Lobo, quien aseguró que él se enteró días antes que iban a capturar a la ex primera dama y que esa decisión salió de casa presidencial. Lobo asegura que Rosa Elena Bonilla, ex primera dama, es inocente y que fue sacrificada por cinco personas en casa presidencial que la entregaron por problemas administrativos a la misión de apoyo contra la corrupción y la impunidad maxi para tapar otros escándalos. Lobo aseguró que luchará por limpiar el nombre de su esposa y su familia y aseguró que la ex primera dama no ha recibido beneficios en la cárcel. Entretanto, mediante un comunicado de la Casa Presidencial de Honduras lamentó la situación legal en la que se encuentra la familia del expresidente Porfirio Lobo. En relación a las declaraciones brindadas a un medio televisivo por parte del señor expresidente Porfirio Lobo Sosa, el gobierno desea expresar que lamenta profundamente la situación por la cual atraviesa la familia Lobo Sosa Bonilla Ávila y ratifica su posición de que en este, como en cualquier otro caso, se respeten los derechos constitucionales de toda persona, la presunción de inocencia, derecho de defensa y el estricto apego al debido proceso. A la ex primera dama Rosa Elena Bonilla de Lobos se le dictó prisión preventiva tras ser señalada de asociación ilícita, lavado de activos y malversación de caudales públicos durante su administración.